Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, la última serie por iniciar en esta segunda ronda de playoffs que tenemos por delante es la de Phoenix y Dallas Mavericks y hoy vamos a hablar, después de haber hablado del resto de las series, tanto de la de Warriors contra Memphis como la de las series del Este también nos toca la de Phoenix contra el equipo de Dallas Mavericks, muy linda serie realmente la que se nos viene de aquí en más que comencemos a comentar sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda un montonazo y para mi gusto, la primera clave de esta serie es la siguiente, el duelo en la pintura eso va a ser una clave fundamental e importantísima para ver qué sucede en esta serie la realidad es que el propio Jason Kidd lo dijo en conferencia de prensa el día de ayer comentó que bueno, de Andre Aiton, en realidad habló de todos los pivots de Phoenix habló de que realmente los pivots de Phoenix, haciendo ilusión más que nada creo yo a Aiton justamente son jugadores que pueden meter la pelota en el aro, son jugadores que son en ataque muy buenos, que son muy versátiles y no es lo mismo, pegándole un poquito ya que estaba, con el equipo de Utah Jazz al que habían enfrentado anteriormente no es lo mismo Gobert por ejemplo, o el propio Whiteside, que son jugadores que se mueven simplemente bajo el aro con un Aiton por ejemplo, que es un jugador muchísimo más versátil y que te puede hacer daño desde varios lados de la cancha entonces a partir de eso, ese duelo en la pintura realmente va a ser muy clave contra Dallas, que perdón, contra Utah Jazz, el equipo de Dallas lo hemos visto a lo largo de casi toda la serie, jugar con un equipo muy pequeño porque realmente, reitero, a lo que Gobert no te hacía tanto daño en ataque podías darte ese lujo, digamos, de jugar con un equipo más chiquito en altura y que realmente en ataque sacar diferencia el problema es que en esta serie lo va a tener un poco más complicado Dallas para hacer esto porque si a Phoenix le pones un equipo pequeño Aiton te va a meter 200 puntos Aiton te va a meter realmente en muchos problemas y a partir de eso se le puede complicar a Dallas esta situación la verdad es que Jason Kidd va a tener que realmente pensar mucho qué es lo que va a hacer respecto a esta serie es algo muy importante, es un factor demasiado determinante y a partir de eso realmente tendrá, reitero, que planificar muy bien qué es lo que puede llegar a pasar por el otro lado, realmente también Dallas va a tener que meter muchos triples sobre todo de sus internos es importantísimo, sobre todo que Maxi Clever está fino desde el triple y es importante que Powell no se deje maniatar tanto por justamente de André Aiton los minutos que está en cancha son importantísimos los minutos a los que no juegue Aiton justamente tratar de sacar algo de ventaja por allí también porque ya sabemos que Magui es muy bueno igualmente pero es un jugador que se mueve más bajo el aro también más parecido quizás a lo que era, qué sé yo, un Gobert o un Whiteside de lo que es Aiton Aiton tiene un repertorio en ataque muy pero que muy bueno en defensa siempre subimos que le costó un poquito sobre todo al principio de su carrera ha mejorado muchísimo pero en ataque realmente es un crack total y tiene mil recursos, tiene un muy buen juego de pies es muy hábil y realmente a partir de eso puede hacer daño por eso les digo también que es importante que Dallas meta los triples del otro lado por dos cosas primero para que la ventaja que tiene Aiton en este apartado no sea tan preponderante y segundo para sacar un poquito a Aiton de la pintura porque en defensa Aiton protege de buena manera al aro como les decía Aiton en su inicio de la NBA la verdad es que muy buen defensor no era pero ha evolucionado un montón y realmente se ha constituido como un defensor más que bueno entonces a partir de esto sacar a Aiton un poco de la pintura para darle más lugar a las penetraciones de Branson de Dinguidi, de Luka Oncic, etcétera será un factor muy clave también por eso ese duelo en la pintura creo yo es el factor primordial para esta serie si Dallas no logra sacar eso adelante si Dallas no logra controlar eso la verdad es que lo tiene muy difícil pero muy 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 difícil Dallas a lo largo de la serie en general pero no solo de Andre Aiton es un factor y es un problema este señor la verdad que también lo es y claramente lo ha sido sobre todo después de la serie que se mandó contra los Pelicans la verdad que fue un factor sustancial de principio a fin hubo por lo menos 3 partidos que lo ganó en su totalidad Chris Paul o sea que Chris Paul se puso el equipo al hombro Chris Paul en los minutos finales hizo lo necesario para que su equipo realmente se lleve el punto y fue obviamente primordial que no le hubiera de ninguna manera ganado Phoenix si Chris Paul no estaba como estuvo así que obviamente más allá de Aiton que es el para mi gusto la primera clave otra clave va a ser defender bien a este señor tratar de que no te haga tanto daño tratar de sacarlo un poquito desde el mejor lugar que te puede dar Chris Paul y de todo lo que puede hacer Chris Paul por supuesto también así que veremos como lo hace la serie de Chris Paul y lo que haga como mueva los hilos sabemos que es un jugador que la ofensiva es un espectáculo realmente es un jugador super capaz de hacer un poco de todo quizás el jugador más inteligente de la NBA porque es también o sea piensa mucho más rápido que cualquiera de los otros en general que comparte cancha con él y la verdad es que a partir de eso Chris Paul por supuesto no deja de ser un factor super primordial después de ver sobre todo la serie contra Pelicans tendrá mucho trabajo ahí por hacer también porque en materia de defensa perimetral la realidad es que tampoco el equipo de Dallas tiene muchísimo que hacer en ese sentido la verdad que Luka Doncic muy buen defensa no es Jalen Branson la verdad que tampoco quien irá con Chris Paul será una cuestión a tener muy pero que muy en cuenta a decir verdad será que mandan a alguno de los aleros a ir con Chris Paul será que va alguno de ellos con él será que va un Reggie Bullock por ejemplo con Chris Paul eso será muy importante también ver qué pasa con esa situación o si va un propio Fine Smith con Chris Paul veremos cómo arma eso también Jason Kidd pero será primordial también que Chris Paul no te termine ganando el partido porque hemos visto reitero a lo largo de la serie contra Pelicans que Phoenix venía jugando mal que Phoenix estaba flojo y sobre el final Chris Paul él solito te termina ganando el encuentro así que será importantísima esta cuestión pero del otro lado por supuesto que Dallas también tiene lo suyo Dallas tiene un jugador impresionante como es Luka Doncic ya con un poco más de rodaje porque ha jugado un par de partidos de muy buena manera la verdad de mejor forma etc, etc, etc y será súper clave ese duelo el duelo entre Luka y Bridges porque yo realmente sospecho que a Luka Doncic muy 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 probablemente va a ser Mikael Bridges el indicado como para defenderlo Mikael Bridges suele defender al mejor jugador rival es algo muy habitual porque es el mejor jugador claramente en materia defensiva y el más versátil de todos que tiene el equipo de Phoenix grandísimo defensor jugador espectacular y realmente este duelo va a ser primordial si Mikael Bridges logra no digo anular a Luka Doncic porque anular a Luka Doncic es imposible pero logra dejar a Luka en porcentajes medio flojos y no logra que veamos a Luka de lo habitual que da él digamos a Luka que solemos ver a lo largo de toda la temporada si Mikael Bridges simplemente logra molestarlo un poquito la verdad es que la serie tomará un camino importante para el lado de Phoenix Suns porque reitero es primordial es primordial realmente que Phoenix defienda bien a Luka Doncic y si logra justamente Bridges defenderlo de manera medio correcta será realmente gran parte del trabajo resuelto que tendrá reitero el equipo de Phoenix Suns así que este duelo va a ser importantísimo y lo que pueda sacar de ventaja Luka Doncic en este duelo también será súper clave si Luka puede llegar a hacer su juego igualmente si Luka puede llegar a meter a Bridges en problemas de faltas o lo que sea yendo hacia el aro tratando de tirar lo mejor posible switchando todo el tiempo a ver si queda emparejado con alguien más y puede sacar un poquito de ventaja todo lo que pueda hacer Luka Doncic para sacar algo de provecho de la situación va a ser para bien de Dallas pero si Mikael Bridges con lo que sabemos que es como defensor que realmente te persigue hasta absolutamente todos lados logra maniatar y molestar y sacar de Kizio un poquito a Luka la verdad es que la serie se pone muy del lado pero muy 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 del lado de verdad del equipo de Phoenix Suns entonces a partir de eso la otra clave que creo yo que tiene Mavericks para ganar el partido es sin duda estos dos jugadores realmente tienen que aparecer realmente Jalen Branson que ha aparecido en general luego de todos los playoffs la verdad es que a Branson nada que reprocharle hasta ahora ha estado espectacular pero sobre todo el que tiene que aparecer es Dinguidi Jalen Branson lo que tiene que hacer es seguir jugando al nivel al que ha estado si mejora obviamente mejor que mejor pero si sigue más o menos al nivel que ha estado la verdad que ni tan mal pero Dinguidi si que tiene que mejorar Dinguidi hizo un muy buen último partido el partido número 5 contra Utah fue muy bueno de Dinguidi pero los 4 anteriores fueron flojos realmente Dallas necesita un Dinguidi como en ese último partido y un Branson como en toda la serie necesita esos 20 algo de puntos de Jalen Branson necesita esos casi 20 o 20 puntos de Dinguidi los necesita sí o sí en esa repartida digamos de puntos en ataque que necesita Dallas de estos dos jugadores necesita un montón y son primordiales también que funcionen bien si realmente Luka no logra hacer su juego y Branson y Dinguidi no están al nivel lo tiene imposible completamente Dallas imposible completamente así que será una cuestión sustancial desde el minuto 1 que realmente ellos dos estén acompañando en buena forma después obviamente que también será importante que Fanny Smith esté fino desde el triple que Reggie Bullock un poquito lo mismo lo que comentamos de Maxi Cleaver que si está fino desde 3 puntos también mejor que mejor veremos qué pasa con Robert Tanz los minutitos que tenga si está bien desde el triple también obviamente va a colaborar un montón etcétera pero los jugadores digamos que van a tener 30 minutos o más son estos dos junto a Luka entonces a partir de esto realmente es clave 100% clave que estén bien y que Dinguidi reitero esté bien también con buenos porcentajes y haciéndose cargo de la ofensiva en los minutos importantes en los momentos en los que no esté Luka Donchich en cancha o Branson en los que esté Dinguidi realmente comandando por allí importantísimos minutos y tiene que hacer Dinguidi de la suya tiene que realmente ponerse el equipo al hombre en esos 10 15 minutitos de los que Luka no esté en cancha seguramente sean más cercano a 10 o quizás un poco menos y todo pero esos minutos tienen que ser de Dinguidi esos minutos realmente tiene que mostrar de lo que es capaz tiene que mostrar el poderivo anotador que tiene y lo que puede llegar a ser y otra clave para mi gusto es este señor un Devin Booker que la verdad no ha estado bien físicamente en el costado físico la verdad que no lo ha hecho de buena forma tiene por mejorar esa situación la verdad pero bueno viene de una lesión la verdad que el último partido de Booker muy muy bueno no fue pero reitero venía de una lesión cosa que no es no es menor como está desde la salud Devin Booker es una cuestión muy importante y es una clave muy importante si Devin Booker está mal la verdad que bueno el equipo de Dallas tendrá alguna posibilidad mayor si Devin Booker está bien la verdad que se complica un poquito más y tendrá otros ojos por allí el equipo de Dallas a la hora de defender a Booker obviamente Booker es un jugador primordial también para el equipo de Phoenix es el anotador del equipo es la principal figura ofensiva y tendrá que poner especial hincapié también en esa situación lo tiene complicado realmente Dallas porque Dallas tiene en cierta medida que elegir un poco el veneno porque realmente los dos mejores defensores que tiene Dallas son ni más ni menos que Fanny Smith y Reggie justamente entonces a partir de esto ¿qué haces? ¿mandás a Reggie Bullock y a Fanny Smith con Chris Paul y Devin Booker y dejas a Luca y Branson pongamos por caso Branson o quien esté en ese momento con Bridges y Crowder como para defender el triple y son jugadores que quizás no son tan de generarse su propio tiro ¿será esa la situación? ¿o irán uno contra uno como normal? ¿hará un poquito más de defensa en zona quizás como para defender la pintura? ¿harán especial hincapié en Aiton? tiene muchas armas Phoenix la verdad es que tiene muchas armas tiene demasiados jugadores que realmente te pueden hacer mucho daño y desde el banco también los tienen porque los dos camp realmente te pueden complicar un montón porque Magui cuando entra suele entrar muy bien también la verdad es que tiene mucho para hacer Phoenix y tiene que prestar especial hincapié en varias cosas realmente el equipo de Dallas no es como el equipo de Utah en este caso que vos bueno tenías medio defendido a Donovan Mitchell marcabas más o menos bien a Bogdanovich y ya tenías el trabajo resuelto ya lo tenías hecho realmente a Clarkson cuando entraba Conley bueno la serie la verdad que se defendió medio solo también entonces bueno a partir de esto la verdad que tenías medio el trabajo ya hecho pero Phoenix no es eso Phoenix es un equipo mucho más sólido mucho más fuerte con muchas más armas en ataque que defensivamente también es mucho más variado porque Phoenix tiene un pivot como es Aiton que tiene más movilidad que Gobert Gobert quizás es mejor defensor bajo el aro pero Aiton tiene más movilidad como para hacer frente y tiene dos aleros espectaculares defensivamente justamente como Crowder y como Mikael Bridges y además tiene dos perimetrales que también son buenos en defensa porque la verdad es que ni Conley ni tampoco Donovan lo hicieron de muy buena forma pero tanto Chris Paul como Booker son buenos defensores en general así que a partir de esto tendrá un partido muy diferente el de Dallas Maverick realmente muy diferente a lo que había sido anteriormente entonces a partir de eso tendrá que planear otra estrategia muy distinta dicho esto también a Phoenix tampoco es que lo vimos tan bien contra el equipo de New Orleans New Orleans le costó mucho y Dallas es mejor equipo a priori que New Orleans Dallas es un equipo más sólido Dallas es un equipo que realmente tiene también más armas entonces a partir de esto tendrán que mejorar mucho Phoenix tendrán que cambiar un poco el repertorio Dallas pero va a ser una serie muy linda yo a fin y a cabo de todas formas veo favorito a Phoenix sobre todo por lo que hemos visto a lo largo de toda la serie por lo que hemos visto en los playoffs pasados a lo largo de la temporada realmente Phoenix ha estado muy bien entonces a partir de esto creo que Phoenix más allá de que no haya dejado la mejor sensación a lo largo de la serie pasada de todas formas me cuesta mucho no ponerlo como favorito pero yo creo que Dallas puede hacer bastante puede hacer de las suyas y realmente puede molestar en cierta medida a un equipo de Phoenix que realmente se lo vio dudando un poquito reitero si Lucas está bien Dallas tiene gran parte del trabajo hecho también y si lo acompañan un poquito entre Branson entre Fanny Smith entre Dix-Witty desde el banco el triple entra ojo con Dallas que también está realmente a un buen nivel si está realmente todo yendo sobre rieles dicho esto de todas formas reitero Phoenix para mi gusto es favorito para mí la serie en mi pronóstico sería un 4-2 a favor de Phoenix Suns realmente creo que es un equipo mejor creo que es un equipo que está mejor armado creo que a Mavericks todavía le falta algún añito más de experiencia en estos momentos algún jugador más parte de la rotación que pueda llegar a mejorar la cuestión algún pivot más como para defender un poquito en esa zona que va a ser primordial también la verdad es que creo que todavía le falta un poquito a Dallas y a Phoenix lo veo más regular lo veo con más experiencia lo veo más sólido en general lo veo mejor entonces a partir de esto veo a Phoenix favorito pero no me sorprendería para nada tampoco que la serie se estire a 7 partidos o que incluso lo gane Dallas aunque mi pronóstico es bueno como les decía Phoenix en 6 partidos creo que podría ser algo bastante razonable y que pudiera llegar a suceder así que bueno hasta aquí el video de las claves y mi pronóstico de la serie entre Suns y Dallas Mavericks así que bueno muchísimas gracias por supuesto a todos los que han llegado hasta aquí like, suscripción campanita se agradece un montonazo y nos vemos por supuesto la próxima y nos vemos chau chau chau